Ahora se va a ver un plantel mucho más sólido, a un equipo que más ha jugado tiempo juntos. Yo creo que se va a ver una imagen distinta, más similar a lo que creo yo. Diego Coca pretendía con Tigres a diferencia de lo que hacía con Atlas. Yo sí creo que le tengo fe tanto al entrenador como a la calidad de los jugadores. Hay muchos que creo no deberían de estar en selección mexicana, pero hablemos del grupo. O sea, fueron 34 jugadores. Esto va a ser mucho menor. Yo me iría con paciencia en estos primeros días ya de actividad de Diego Coca. ¿Tú, tú, Cayo? Yo creo que tiene futbolistas Diego Coca para no jugar como jugaba con el Atlas. Tenía un plantel, tenía su once muy bien definido y era un equipo que jugaba, como decía Rodo, muy pragmático. Que cuando había que saltar la línea lo hacía sin pudor alguno y por ahí Quiñones la peinaba para Furch y gol. Era un equipo de transiciones rápidas que, insisto, no tenía pudor alguno en tirarla de punta para arriba y a ver qué sale. Pero creo que la selección tiene futbolistas de buen pie con condiciones como para jugar o intentar jugar un poquito mejor al fútbol. Un poquito más. El dejar de jugar directo, por ejemplo. Yo creo que sí, puede elaborar un poquito más su fútbol. Puede ser, puede ser. Creo que podemos ver a un equipo mexicano diferente al Atlas. De acuerdo, eso sí. Y en Tigres lo vimos muy poco. Tres partidos dirigió a Tigres. Pero también tiene jugadores para jugar directo, porque tiene a Jiménez, porque tiene a Henry Martín. Si en algún momento se le antoja armar una línea de cinco con tres volantes y dos delanteros, los tiene. Me parece a mí. Y creo que tiene volantes. O naturalizas a Quiñones y a Purch. A eso iba, Rodolfo. No, no, pero si tienes al Tecatito y si tienes al Chucky, ¿para qué? ¿No? Y tienes a Santi y tienes a Henry Martín, ¿para qué naturalizas a Purch? Yo a lo que iba justamente a lo que decía Rodolfo, ¿no? Del tema de, digo, eran nueve jugadores extranjeros. Se iban a tener en ese equipo, con Quiñones y con Purch. Sí. ¿Estás de acuerdo? Los tres centrales eran todos extranjeros, ¿no? Entonces, como que ese tipo de situaciones se le puede complicar. ¿Qué me gustó a mí? Que los otros días cambió la disposición táctica. Y eso para mí es importantísimo. Porque te das cuenta que el tipo puede, en el transcurso o en la vía, ¿no? Ir cambiando la manera de jugar o la disposición táctica. Jugar 4-4-2, 4-4-1-1, dependiendo 4-3-3, yo qué sé, no sé. Pero tiene jugadores para eso, ¿no? Sí, pero ahora... Te escucho, Pulpo. Perdón, perdón. Ay, disculpa que te interrumpí, Mercado. Perdón, por favor. ¿Sabes? Creo que hay que aprender de lo pasado, ¿no? Y algo que nos quejamos mucho, yo lo que creo es que México no puede nada más jugar de una manera. Por ejemplo, con el Tata Martino casi siempre se jugó 4-3-3 y dos o tres veces se jugó por línea de cinco y desafortunadamente muy mal. Yo creo que el Coca tiene futbolistas con ciertas dualidades en diferentes posiciones para poder de alguna manera no solamente casarse con una forma de juego. No hablo de... Va a ser imposible, evidentemente, por el corto tiempo que los tienes, de perfeccionarlas. Pero sí tener un plan B bien definido. O sea, no un plan B que a ver qué sale, ¿no? Un plan B bien definido. Yo creo que va a ser muy difícil. En estos partidos te puede dar contra Zulinan, pero creo que jugar directo es muy difícil contra selecciones de mayor envergadura. Creo yo que el juego directo es el más fácil, digamos, de nulificar. Tan solo te pongo esto, Estados Unidos tiene dos centrales de 6-3, jóvenes, 24 años. Por ejemplo, imagínate un partido, juego directo, el Chaquito Jiménez contra dos tipos de esta envergadura, más dos laterales que también son de 6-1. Por ejemplo, nada más, difícilmente puedes ganar en las alturas como lo hacía normalmente Furs, ¿no? Y Quiñones estaba ahí merodeando siempre en la segunda pelota o en el rebote. Pulpo, qué bueno que lo mencionas porque eso se va a topar con Jamaica. Sus dos centrales, digo, ahorita hago la conversión, pero miden arriba de 1.93. Entonces, en cuanto a lo físico, es ahí donde van a tener que trabajar mucho más de lo que les ofrece Zulinan. ¿Sabes qué pasa también, Rodo? Que hacemos pronósticos muy a la ligera en general con la selección mexicana. Escuchamos Jamaica y pensamos que se van a comer 7 como pasaba hace 15 años. O Zulinan y algunos decían... Eso lo dijo Jorge a Zulinan. Pero se comieron 2.